Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy como habéis podido ver en el título os traigo este maquillaje para San Valentín, para el día de los enamorados y como no, pues lleva tonos rosas, lilas, con purpurina, es bastante cuqui, bastante bonito, pero tengo que decir que es bastante también exagerado para una primera cita no sé si me lo pondría, vosotros si lo haríais me lo podéis dejar en los comentarios yo seguramente iría un poquito más natural, pero para el vídeo de hoy me gustaba la idea de hacer un maquillaje así exagerado con tonos rosas así que si os gusta por favor regalarme un like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones, yo no me enrollo más y dentro vídeo yo ya me he aplicado la base, el corrector, lo he sellado todo con unos polvos translúcidos y me he hecho también las cejas así que vamos a pasar directamente a los ojos, vamos a utilizar unos tonos rositas, lilas, que son muy adecuados para estas fechas de San Valentín vamos a empezar utilizando la paleta de Uda Beauty, yo voy a empezar con este tono que es así como cremita, súper clarito y lo voy a poner en todo el ojo, en todo el párpado para poder sellarlo ahora voy a tomar este color marroncito y lo voy a poner en toda la cuenca del ojo para poder definirla un poco más y voy a utilizar el 228 de Zoeva voy a extender un poco la cuenca del ojo hacia afuera para hacer un efecto de ojo rasgado y ahora con una brochita limpia vamos a difuminarlo todo y ahora voy a tomar un rosa fucsia y lo voy a aplicar también en la cuenca del ojo pero esta vez con mucho cuidado porque tampoco quiero pasarme y dejarlo demasiado pigmentado y de nuevo con la misma brocha limpia lo vamos a difuminar también para dar un poco más de profundidad al ojo voy a tomar este marrón oscurito y lo voy a poner únicamente en la esquinita del ojo y lo que sobre lo voy a ir arrastrando hacia adelante y con otra brochita limpia lo difuminamos y una vez que esto lo tengamos difuminado vamos a coger el color negro y lo vamos a aplicar también en la esquinita del ojo ahora cogeré un poco de corrector y la 234 de Zoeva que es bastante fina y precisa y nos haremos un cut crease y antes que se seque el corrector tomaré esta sombra que es como un shimmer super clarito en tono lila y con el dedo lo aplicaré en toda la zona donde hemos creado el cut crease y 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 ahora lo que haré será volver a coger el tono negro lo voy a volver a poner en la esquinita del ojo para poder difuminarlo continuando con el párpado inferior primero empezaré con este tono de color marroncito y vamos a tomar una brocha que sea muy finita y muy tupida una vez que hemos aplicado el marrón cogeremos el rosita fucsia que cogimos para el párpado superior y también lo vamos a aplicar en todo el párpado inferior y y ahora ya por último vamos a coger el tono negro y lo vamos a poner únicamente en la esquinita final y lo vamos a unir con el párpado superior y esto yo no lo suelo hacer porque a mí normalmente me gusta dejar la línea del agua desmaquillada para hacer un efecto de ojo más grande pero quiero profundizar un poco más dejarlo un poco más oscuro así que esta vez me lo voy a delinear de color negro y así quedará como mucho más oscurecido el look y para dar un toque de luz al lagrimal voy a coger este iluminador que es entre champán pero tiene como destellos rosas y lo vamos a añadir pues al lagrimal ahora ya continuando con las pestañas primero me las voy a rizar y después aplicaré una pestaña postiza y con máscara de pestañas vamos a unir las pestañas postizas con las reales y también vamos a definir las inferiores y ahora ya si pasando con el rostro primero empezaré definiéndolo con un poquito de bronceador lo pondremos por debajo de los pómulos en la frente un poquito la papada y la nariz y ahora ya si y y y y y y y ahora continuaré con el colorete que también lo voy a poner un poquito en la zona de la nariz para parecer sonrojada y ya por último aplicaré iluminador en la zona de los pómulos y también en la nariz y también pondré un poco de iluminador en el arco de cupido y ahora voy a aplicar este labial es de Sephora en el tono 81 y ya habremos acabado y y bueno chicos pues este ha sido el resultado del maquillaje la verdad es que me ha gustado muchísimo recrearlo con tonos rosas la verdad creo que nunca había hecho ningún maquillaje y este la verdad es que me ha gustado muchísimo deciros que espero que regalen muchas cositas en San Valentín y que estéis rodeados de gente que queréis yo me despido os mando un besito gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo y 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